Antes de iniciar con el video, te pido que me regales un like, te suscribas y actives la campanita para recibir la mejor información. ¡Comenzamos! Y Santos Laguna y Atlas comienzan a buscar técnico. Los equipos de Grupo Orlegui, Santos Laguna y Atlas comienzan a buscar técnico para el torneo Cláusura 2024. Ninguno de los dos proyectos ha terminado por despegar dentro de la liga y la situación se está tornando bastante complicada. Por esta razón, existe la posibilidad de ver un cambio de timón, al margen de lo que pueda rescatar en el presente torneo Apertura 2023. Los guerreros y rojinegros tienen pensado darle un nuevo camino de la mano de Grupo Orlegui, intentando que regresen a ser protagonistas. Sobre todo el equipo lagunero, que ha sido reprochado constantemente por sus aficionados, debido a que hace varios años no encuentran rumbo para poder ganar un nuevo título. Más allá de haber jugado recientemente una final, en el caso de ambos clubes encuentran dentro del panorama el nombre de Diego Coca. El estratega argentino fracasó en la selección mexicana y se encuentra totalmente libre para intentar buscar un nuevo rumbo. Ya dirigió tanto a Santos como a Atlas, el primero con poco éxito y el segundo de ellos con el sabido bicampeonato. Aunque en el caso de los rojinegros parece demasiado pronto para pensar en un reencuentro con el cuadro tapatillo. Mientras que en la laguna no pueden descartar la posibilidad de una tercera parte con Pedro Caixinha. Aunque en este caso, el portugués tiene un contrato vigente con el Red Bull barjantino de la Serie de Brasil. Por otro lado, Santos Laguna se negó a cambiar a Carlos Acevedo por figura de Chivas. En el mercado de pases está cada vez más cerca y los equipos de la Liga MX comenzaron a buscar refuerzos. Uno de los que más ha hablado es Chivas, pues el rebaño no atraviesa un gran momento extra cancha. Y en un esfuerzo por conseguir un nuevo portero y sacarse uno de sus problemas de encima, intentaron hacer un cambio por Carlos Acevedo. Pero parece que no salió. Lo del rebaño sagrado en estas últimas semanas es realmente de estudio. Es que luego de la Lix Cup, los tapatillos metieron una racha negativa que los alejó de la clasificación directa a Likilla. Además de eso, el incidente que tuvo como protagonista Alexis Vega y Chicote Calderón también lo complicó. Desde entonces, la tensión con Vega y Calderón se mantiene vigente al punto de que se habló de mostrarles la salida. Algo que podría hacerse realidad en el próximo mercado de pases. Una de las opciones que revelaron era la posibilidad de hacer un cambio entre Alexis Vega y Carlos Acevedo, portero del Santos Laguna. Es que el joven portero demostró un gran potencial en sus años en la Liga MX. Y como Chivas sufrió la baja de su portero titular, parece que irían por Acevedo. Por último, Carlos Acevedo negó haberse resentido de su lesión contra América. En rueda de prensa, Acevedo negó que la afición haya perdido interés en el equipo. Pues si bien ha dejado de ir al estadio, estos continúan apoyando al equipo a pesar de no estar en las tribunas del Corona. No creo que estén alejados porque llega el domingo y todos apoyamos a Santos. A pesar de que estamos en un momento complicado. O llega el sábado y se juntan con los amigos a la carne asada. Explicó. Además, reconoció la situación negativa entre afición y jugadores. Pidiendo todo el apoyo de la hinchada Santista respecto a si todavía siente alguna dolencia tras su lesión. Acevedo dejó en claro que no hay motivo para preocuparse, pues está en perfectas condiciones. Eso fue completamente falso. Obviamente que fue una jugada de alta exigencia. La realidad es que no sentí nada. Solo era calmar un poquito las aguas del partido, que estaba siendo muy intenso. La gente pensó que me había dolido o que había sentido algo extraño. Y que después de esa tajada, ya no me lanzaba hacia mi lado izquierdo. Pero al contrario, fue algo que me ayudó para retomar confianza. Comentó. Y bueno, hemos llegado al final de las noticias de hoy. No olvides comentar ahí abajo qué te parecieron. Da like, suscríbete al canal y activa la campanita para así traerte siempre más y mejor información. Hasta la próxima.